Música Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derribados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por cinco meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por cinco meses, diez o veinte años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada diez personas, ocho tienen parásitos, lombrices? Si no lo cree, nomás lea el libro por la autora Anne Louise Gittleman, Guess What Came to Dinner. ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de tres y hasta veinticinco libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? ¿Sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? En resumen, ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal, poco a poco está cometiendo suicidio? La acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El Dr. John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. Les voy a contar lo que me pasó a mí cerca de 10 años pasados. Me encontraba yo en un mal estado de salud, como muchos de ustedes se encuentran ahora. Estaba perdiendo el pelo, tenía la barriga grande, ojeras, me olían los pies, no importa cuántas veces me bañara. Tenía inflamación del hígado, me sentía débil, que ya para las 3 de la tarde, me sentaba en un sillón y me dormía por 2 o 3 horas sin ganas de hacer nada. Entonces hice lo que muchos hacen. Llamé a mi doctor e inmediatamente me internó en el hospital para hacerme una serie de exámenes. Después de 3 días de ponerme agujas, sacarme sangre, tomar radiografías, etcétera, los médicos me informaron que me habían encontrado un problema con el colon y que dentro de 6 semanas pensaban hacerme una colostomía, o sea cortarme de 12 a 16 pulgadas del colon. Decepcionado me fui a mi casa y una tarde, dos días después, pensé en matarme. Pero gracias a una amiga que supo de mi problema, me recomendó que me hiciera una limpieza intestinal. Por el momento no le creí, no era doctora y además era mujer, ¿y qué saben las mujeres? Sin embargo, ella, muy inteligente, reconociendo mi estupidez, insistió que visitara un doctor de naturopatía y él, consciente de mi problema, me recomendó una limpieza intestinal. Seguí sus instrucciones haciéndome la limpieza intestinal. Casi de inmediato comencé a evacuar, a desechar un excremento negro y muy apestoso que a mí mismo me daban ganas de vomitar. Así fue todos los días, iba tres y cuatro veces al baño y poco a poco comencé a sentirme mejor. Comencé a perder peso, se me bajó la barriga, las manchas en la cara y las ojeras se me desaparecieron. La inflamación del hígado se me fue y perdí dos pulgadas de la cintura. Al presentarme al hospital seis semanas después para la operación, insistí que los doctores volvieran a tomarme radiografías y demás exámenes o no iba a dejar que me cortaran. Aunque no querían, por fin lo hicieron y encontraron con gran sorpresa que tenía el colon más limpio y sano que jamás habían visto y que a consecuencia ya no necesitaba la operación. Pocos días después me fui a estudiar con el doctor de naturopatía y vi con mis propios ojos mucha gente que se habían quitado de las inyecciones de insulina, que gente con parálisis andaban, personas con cáncer habían sanado, etc. En realidad somos no sólo lo que comemos sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. El estreñimiento crónico aumenta el riesgo de cáncer en los senos de la mujer. Recordemos que el cuerpo no sana a menos que esté limpio por dentro. Echarle medicinas y alimentos a un cuerpo sucio es como comer de un plato sucio. El famoso Dr. V. E. Irons, un notable especialista del colon, dice lo siguiente. En mi opinión, no hay más que una sola enfermedad y esa enfermedad es la autointoxicación, el cuerpo envenenándose a sí mismo. Es la porquería en nuestro sistema que nos mata. Estoy convencido que a menos que usted limpie su colon, nunca va a gozar de buena salud. Somos como un carro. Usted no compraría un carro nuevo y nunca cambiarle el aceite. Entonces, ¿por qué usted no le hace también un cambio de aceite a su organismo? Recuerden, no importa cuántas veces lavemos el carro por fuera, si no le cambiamos el aceite al motor, con el tiempo ese motor se va a trastornar. Así mismo es con nuestro cuerpo. Todos los días, al levantarnos, nos bañamos, limpiamos el cuerpo por fuera, pero nunca se nos ocurre limpiarlo por dentro. Y ahí está el detalle, como decía Cantinflas.